Hola, ha sido una semana super horrible Hoy día nos despertamos en la mañana tipo 4 y nos bañábamos, nos vestimos y nos metimos a internet Mi amiga lo vio que sabía cancelar el concierto Ahora vamos con fe, con Julián, a ver qué pasa Ojalá que se haya solucionado todo A ver, lo que te he dicho otra vez